Hola a todos, bienvenidos a Casa Abierta 2020, un evento científico que trae para ustedes el Instituto de Ecología AC. El día de hoy les platicaremos acerca de algunos mamíferos que habitan en UMAS de vida libre del estado de Veracruz, el método que utilizamos para estudiarlos y algunas cosas más. ¡Acompáñennos! Todos los mamíferos forman parte de los ecosistemas, pero ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de seres vivos como plantas, animales, hongos, bacterias, entre otros, que se encuentran en un área determinada interactuando entre sí y con el medio físico que los rodea. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. De esta forma, se dan interacciones como depredación, herbivoría, competencia, parasitismo, simbiosis, entre otros, y gracias a estas interacciones se cumplen funciones básicas de los ecosistemas como polinización y dispersión de semillas y múltiples servicios que el ambiente brinda a los seres humanos como la regulación térmica, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes, de alimentos y materias primas por mencionar los más importantes. México posee casi todos los ecosistemas del planeta como la selva húmeda, la selva seca, el bosque nublado, manglar, desierto, entre muchos otros más. En estos y muchos otros ecosistemas habitan diversas especies de fauna, entre ellas están los mamíferos. Estos animales se caracterizan por poseer glándulas mamarias, las cuales producen leche para la alimentación de las crías. Además, su cuerpo está cubierto de pelaje, a excepción de las especies acuáticas. Al igual que muchos seres vivos, existen mamíferos de muchos tamaños, tal como son los mamíferos mexicanos. Hay pequeños como el ratón, medianos como el zorro, grandes como el jaguar y otros más grandes como el bisonte. Los mamíferos tienen un papel fundamental en los ecosistemas, ya que cumplen funciones específicas que ayudan a mantener el equilibrio en la naturaleza. Los carnívoros ayudan a regular las poblaciones de otras especies que pueden llegar a ser plaga, por ejemplo, los ratones. Los frugívoros ayudan a dispersar las semillas de las plantas, ayudando a la preservación de la vegetación nativa de los sitios. En México se distribuyen 564 especies de mamíferos terrestres y acuáticos, de las cuales aproximadamente 164 son endémicas, lo que significa que habitan exclusivamente dentro del territorio mexicano y no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Acorde a la norma oficial mexicana, 291 especies de mamíferos se encuentran bajo alguna categoría de riesgo. Ahora que sabemos que es un ecosistema, qué son los mamíferos y cómo estos interactúan entre sí, vamos a hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué está pasando con ellos en la actualidad? Bueno, vamos a averiguarlo. Como ya sabemos, los mamíferos forman parte de los ecosistemas y en los servicios ambientales que estos prestan a los seres humanos. Sin embargo, los ecosistemas, en particular los bosques y selvas tropicales, están siendo deforestados de forma acelerada, destruyendo la vegetación natural de cada sitio. En el primer mapa podemos observar cómo debería ser la vegetación si no existiéramos los humanos. En el segundo mapa vemos cómo se ha ido transformando el uso de suelo y la vegetación en México hasta el año 2002. Y en el caso particular del sureste mexicano, el cambio ha sido tan drástico que sólo quedan pocos sitios con vegetación original. En el mapa podemos observar cómo Veracruz ha perdido gran parte de sus selvas y bosques convirtiéndose en zonas agrícolas, potreros para ganado y asentamientos humanos sin planeación ni ordenamiento territorial. Esta transformación del paisaje aísla cada vez más los fragmentos conservados de bosques y selvas, limitando la dispersión y el desplazamiento natural de muchos animales. Además de esto, las presiones al ecosistema por las actividades humanas han puesto en riesgo a muchas especies, principalmente a los mamíferos, ya sea por la pérdida de hábitat y el desarrollo de infraestructura como autopistas y carreteras, así como por la cacería ilegal, la transmisión de enfermedades por animales domésticos y conflictos de depredación del ganado principalmente. Lo primero que hicimos fue preguntarnos dónde podríamos encontrar mamíferos en vida libre. Fue así que decidimos visitar UMAS de vida libre en Veracruz, pero ¿qué son las UMAS? Por sus siglas, UMAS significa Unidad de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. Y como su nombre lo indica, su principal objetivo es la conservación, no solo de la flora y fauna de México, sino también de sus ecosistemas, esto a través del uso racional y sustentable de la biodiversidad. Existen dos tipos de UMAS dependiendo el manejo de las especies y el hábitat. ¿Los conoces? Las UMAS intensivas es un tipo de UMA en el que se promueve la reproducción de ejemplares de especies nativas o exóticas, mediante manipulación directa y manejo zootécnico, bajo condiciones de estricto confinamiento. Entre sus objetivos está la investigación, conservación, exhibición y comercialización, por lo que incluye a los aviarios, herpetarios, zoológicos, criaderos de mamíferos, bioterios, viveros, entre otros. El segundo tipo de UMA es al que se denomina vida libre. Operan mediante técnicas de conservación y manejo de especies que se desarrollen en condiciones naturales, considerando los aspectos biológicos, sociales y culturales vinculados a los ecosistemas y a sus componentes. En ellas, las especies se encuentran en su hábitat natural, sin restricción de movimiento, por lo que pueden desplazarse libremente de forma natural en el paisaje. Conociendo todo esto, fue así que elegimos varias sumas de vida libre en Veracruz para visitar. Y una vez que ubicamos nuestros sitios de estudios, tomamos nuestras botas, libreta y mochila y nos adentramos en lo profundo de los bosques y las selvas. Para averiguar qué mamíferos existen en estas zonas de conservación en Veracruz, manejadas bajo el esquema de UMA. Y aquí es donde nuestra travesía comienza. Visitamos seis sitios, los cuales se distribuyen en los municipios de Pánuco, El Higo, Tenampa, Soledad de Doblado y Catemaco. En cada UMA que visitamos colocamos cámaras fotográficas especiales para el muestreo de mamíferos. A estas cámaras se les conoce como cámaras trampa porque capturan en fotografías animales, principalmente mamíferos, que habitan en el lugar, ya que cuentan con un sensor de movimiento que activa la cámara al instante en cuanto algún animal pasa frente a ella. Y como teníamos que asegurarnos que las cámaras trampas quedaran bien colocadas, hicimos muchas pruebas en campo. Dejamos las cámaras hacer su trabajo aproximadamente 45 días. Pasado este tiempo regresamos a cada uno de los sitios para recoger las cámaras y ver qué habían fotografiado. Para nuestra grata sorpresa había muchísimas fotos de mamíferos. Vamos a conocerlas. El armadillo, o también conocido como toche, es un animal terrestre y solitario con un peso promedio de 4 kilogramos. Su característica principal es el caparazón que cubre la parte superior de su cuerpo, en el cual se representan 9 bandas, aunque el número puede variar entre 7 y 10. Se alimentan principalmente de invertebrados como hormigas, termitas, escarabajos, gusanos, caracoles, entre otros. También llegan a consumir frutos y raíces. Esta especie cava su propia madriguera y llega a estar activo tanto en el día como en la noche. Como dato curioso, las hembras pueden tener implantación tardía posterior al apareamiento, hasta 3 o 4 meses después, teniendo 4 crías idénticas. El tepecuintle es un ruedor nocturno y de gran tamaño. Llega a pesar entre 5 y 13 kilogramos. Es un animal solitario y terrestre. Se alimenta en su totalidad de brotes de plantas, hojas, tallos, frutos y semillas. Sus madrigueras las construyen en bancos de tierra, bajo raíces de árboles con zancos y ocasionalmente en troncos huecos. Habita principalmente en bosques tropicales conservados. El cerete o huaqueque es un ruedor diurno y terrestre, con un peso promedio de 3 kilogramos. Habita en los bosques tropicales húmedos y secos, además del bosque de niebla. Se alimenta principalmente de frutos, semillas, hojas y corteza. Ocasionalmente come insectos. Sus madrigueras se localizan en huecos naturales entre las rocas o las raíces. Las hembras gestan entre una y cuatro crías por camada dos o tres veces al año. Como dato curioso, el cerete tiene el particular hábito de enterrar semillas, convirtiéndolo en un excelente dispersor. El conejo es de tamaño mediano y llega a pesar un kilogramo en su etapa adulta. Se mantiene activo durante el día y la noche, principalmente al amanecer y al atardecer. Se alimenta totalmente de plantas, consumiendo tallos, hojas, frutos y semillas. Sus madrigueras son galerías subterráneas aprovechando aquellas cavadas por otras especies como los zorrillos. Como dato curioso, este animal se adapta a gran variedad de ambientes, tanto naturales como modificados por el hombre. El coyote es un cánido solitario de talla mediana con un peso promedio de 10 kilogramos. Es tanto diurno como nocturno. Su dieta se compone principalmente de vertebrados como conejos, liebres y roedores. También llega a consumir algunos invertebrados, frutos e incluso carroña. Se adapta a gran variedad de hábitos naturales y modificados por el humano. La zorrita gris es un cánido pequeño de entre 3 y 6 kilogramos. Es principalmente nocturno, aunque puede estar activo durante el día. Su principal característica son sus garras semirretráctiles. Esto le confiere la capacidad de subir a los árboles. Su alimentación es omnívora, consumiendo invertebrados, pequeños vertebrados y gran cantidad de frutos. Como dato curioso, es el único cánido americano con la capacidad de trepar a los árboles. El zorrillo se caracteriza por su peculiar pelaje negro con franjas blancas y su característico y fetidolor. En promedio llegan a pesar 2 kilogramos. Es un animal terrestre y solitario de hábitos nocturnos. Su alimentación es omnívora, siendo los invertebrados y las larvas el componente principal de su dieta. Suelen cavar sus madrigueras en forma de galerías subterráneas o bien utilizar huecos naturales como refugio. El mapache es un animal nocturno que se caracteriza por sus peculiares manchas negras que cubren sus ojos a manera de antifaz y su cola anillada. Llega a pesar entre 3 y 9 kilogramos. Se alimenta principalmente de ranas, crustáceos, peces, huevos e insectos. También llega a consumir algunos frutos y semillas. Estos animales están asociados a cuerpos de agua y ríos, por lo que suelen habitar cerca de estos. Como dato curioso, los machos suelen ser solitarios mientras que las hembras forman grupos. El cabeza de viejo o también llamado viejo de monte es un mustélido diurno de talla mediana con un peso promedio de 5 kilogramos. Se caracteriza por su singular pelaje blanco en la cabeza. Su alimentación es omnívora, prefiriendo el consumo de frutas y pequeños vertebrados. Habita en los bosques tropicales. Este animal tiene la particularidad de moverse tanto en tierra como en los árboles. A este tipo de movilidad se le llama escansorial. El viejo de monte se encuentra en peligro de extinción. El yaguarunde, leoncillo u onza es un felino de aproximadamente 5 kilogramos. Su coloración puede variar entre pardo y grisáceo. Es un animal solitario, terrestre y activo durante el día. Su alimentación es principalmente carnívora, consumiendo pequeños vertebrados como serpientes, lagartos, aves y mamíferos. El yaguarunde es una especie que se encuentra amenazada. El ocelote es un felino de aproximadamente 12 kilogramos. Es solitario, nocturno y terrestre, aunque puede trepar con facilidad árboles. Su dieta es totalmente carnívora, alimentándose de pequeños y medianos vertebrados, como serpientes, lagartos y aves. Habita principalmente en selvas húmedas y secas. También se puede encontrar en el bosque de niebla. El ocelote se encuentra en peligro de extinción. El temazate rojo es un venado de talla pequeña que se caracteriza por su singular color rojizo y sus astas pequeñas. Un adulto de esta especie pesa entre los 10 y 25 kilogramos. Este animal es solitario y muy activo durante la noche. Habita en selvas húmedas y selvas secas, además de bosques de niebla. Es un herbívoro que se alimenta de hojas, brotes y frutos de una gran variedad de plantas. El venado cola blanca llega a pesar entre 25 y 80 kilogramos. Se encuentra prácticamente en todos los hábitats, desde la selva hasta los matorrales. Es un herbívoro ramoneador que se alimenta de ramas, hojas, brotes, semillas y frutos. Además está activo de día y de noche. Es un animal gregario. Las hembras y las crías forman grupos, mientras que los machos son solitarios o forman grupos pequeños. Los machos de esta especie presentan astas ramificadas. El pecarí de collar se caracteriza por la banda de color claro que se encuentra alrededor del cuello. Es de cuerpo robusto y llega a pesar aproximadamente 19 kilogramos. Es un animal diurno y gregario. Llega a formar manadas de hasta 30 individuos. Se alimenta de tallos, raíces, frutas, hojas e invertebrados. Algunas veces llega a consumir pequeños vertebrados. El tlacuache común es un marsupial que tiene un tamaño similar al de un gato doméstico. Llega a pesar entre 2 y 5 kilogramos. Su cola está desprovista de pelaje, tiene un aspecto escamoso y es préncil. Una característica particular de los tlacuaches es que poseen pulgares oponibles. Se alimenta de frutos, invertebrados y pequeños vertebrados. Este animal puede moverse tanto en tierra como en los árboles, teniendo un tipo de locomoción denominado escansorial. El brazo fuerte o mejor conocido como oso hormiguero o chupamiel se caracteriza por la forma de su hocico, el cual es alargado y tubular. Carece de dientes, pero posee una larga y pegajosa lengua que utiliza para alimentarse. La dieta de este animal se conforma de hormigas y termitas. A este tipo de alimentación se le llama mimercofagia. Puede moverse tanto en los árboles como en la tierra. Llega a pesar entre 4 y 7 kilogramos y habita en bosques y selvas. El brazo fuerte es una especie que se encuentra en peligro de extinción. El tigrillo o margay es el único felino de los 6 que se distribuyen en México, que es arborícola. Asimismo, es el de menor tamaño, pesando entre 3 y 7 kilogramos. Tiene adaptaciones especiales para la vida arborícola. Este animal es solitario y de hábitos nocturnos. Se alimenta de pequeños vertebrados como mamíferos, reptiles, aves, entre otros. Habita en bosques tropicales y manglares. Como dato curioso, este felino puede rotar las muñecas de las patas traseras, permitiéndole trepar y bajar árboles con gran facilidad. El tigrillo es una especie que se encuentra en peligro de extinción. El cuatí posee extremidades cortas, hocico pronunciado y puntiagudo. Su cola es larga y siempre recta. Los adultos de esta especie pueden llegar a pesar entre 3 y 6 kilogramos. Es un animal diurno que se mueve tanto en la tierra como en los árboles. Se alimenta de frutos, insectos y pequeños vertebrados. Habita en bosques, selvas y matorrales. Como dato curioso, los cuatíes se organizan en sistemas sociales matriarcales conformados de 5 a 15 individuos. Los machos son expulsados de la manada a tempranedad. A estos individuos solitarios se les conoce comúnmente como tejón anda solo. La ardilla gris es de gran tamaño. Posee una cola larga y esponjada. Es de hábitos diurnos y herborícolas. Con frecuencia baja de los árboles en busca de alimento o para trasladarse a otro sitio. Se alimenta principalmente de semillas y frutos. Sin embargo, también llega a consumir insectos, huevos y polluelos. Se le puede encontrar en bosques tropicales y matorrales. Estos animales son increíbles, ¿no creen? Después de conocer la riqueza de mamíferos que aún se encuentran en nuestro estado, el papel fundamental que cumplen como parte del funcionamiento de los ecosistemas y de todos los servicios ambientales que brindan, de los cuales dependemos los seres humanos para nuestro bienestar y supervivencia, te invitamos a sumar esfuerzos en pro de su conservación. Principalmente en un estado como Veracruz, donde la mayoría de los ecosistemas naturales han sido transformados. ¿Cómo puedes contribuir a su conservación? Es muy fácil. No compres nunca fauna silvestre e invita a tus familiares y amigos a no hacerlo. La fauna silvestre debe estar en su lugar natural, no solo por su derecho a la libertad, sino porque es ahí solamente donde pueden cumplir sus funciones ecológicas. Los animales silvestres no son mascotas. Di no a la caza ilegal e indiscriminada y contribuye con tus acciones diarias a frenar la perturbación en los remanentes de bosque, selvas y todos los ecosistemas donde ellos habitan, evitando el uso de pesticidas, agroquímicos y la producción de basura. Conduce con precaución en caminos, carreteras y autopistas. Los atropellamientos de fauna son una de las principales amenazas a su conservación. Y lo más importante, no liberes ni abandones a tus mascotas. Su impacto en los ecosistemas es muy grave, ya que son los principales transmisores de enfermedades y depredación a la fauna silvestre. Tú puedes hacer mucho por conservarlos. Agradecemos a todo el equipo de trabajo y a ustedes por su atención. No olviden que juntos podemos conservar nuestras áreas naturales. Muchas gracias.